Hola, hola, mi nombre es Alexander y en esta ocasión les voy a enseñar un life hack No sé si ustedes ya lo conocían, tal vez muchos no lo sabían porque algunos son nuevos Pero tal vez uno de los ya lo sabía Pero esto es algo, es una obra maestra, es algo de una divinidad hecha por los dioses Sinceramente es algo que nunca en mi vida no hubiese ocurrido antes Y bueno, aquí está Lo descubrí, no sé cómo, un día estaba jugando en Soyablecraft Vi que los animales se alejaban del cactus y uff, ahora miren cómo se puede usar esto a nuestro favor Ladies and gentlemen, matafocas, los matafocas y las motafocas Sean bienvenidos a este nuevo video, dentro intro No sé cómo es que no se me ocurrió antes usar los cactus en forma de defensa ante todo peligro Tal cualquiera criatura hostil del juego existentemente ahora en la actualidad Desde la última versión que hay Bien, vamos a tener que utilizar todo tipo de protección para que ustedes no estén afectados con el daño que hacen los pinchos del cactus Por lo general la mayoría no puede conseguir diamantes o cooper o hierro rápidamente Y esto se supone que debe ser para cualquier chico nuevo o chica nueva que juega Soyablecraft Para los principiantes, novatos Con la armadura de madera suficiente Que son con palos y lianas Nos la colocamos para protegernos de cualquier fallo O algún tipo de contratiempo que tengamos al usar este tipo de técnica No sé cómo llamarlo, light hack, técnica Uff, lo que sea, pero igual esto está re hermoso La idea de esto es colocar cactus con un bloque de separación Es decir, cactus, bloque, cactus, bloque Ya dejaré a su imaginación o a su decisión Cómo ustedes querrán colocar los cactus y para qué los van a usar Yo solo voy a usar este tipo de maqueta O tipo de ejemplo Para, por ende, el ejemplo que voy a dar hoy día Esta técnica, light hack o parte del juego Sirve para toda criatura hostil Y vamos a probarlos con hombres lobos Que es muy efectivo Para los que desean ver cómo matar a un hombre lobo Bien, una vez explicado cómo colocar los cactus Vamos a probar con el primer animal Bueno, vamos a probar con todos los animales existentes Los más hostiles que hay Leones, leopardos, búfalos, rinocerontes Una manada de lobos, una manada de coyotes Voy a probar de todo Obviamente voy a tratar de probarlo En su rival Pero por ahora va a ser creativo De igualdad lo mismo Tienen la misma reacción los criaturas Bien Creo que hay más animales No lo sé Rick Pero voy a echarme esta espadita Ustedes pueden utilizar Como ustedes son principiantes No van a utilizar una espada de diamante Tal vez tengan hierro Y consigan ballestas Consigan Cualquiera Cualquiera está con la mano Hasta con el puño pueden matar al animal Los tigres están siguiendo Eso sí Recordando que cuando llega a un punto A un punto donde queda poca vida Sale corriendo Bien, vamos a probar con este tigre Para que vean Él está en modo de ataque Y yo estoy en medio de todos los cactus Con mi armadura Para protegerme de cualquier fallo Al hacer los movimientos de esquivo Y ataque Bien El tigre no pasa De un bloque Hacia el cactus No sé por qué será Tal vez tenga miedo de pincharse Pensará que cuando toca el cactus Se muere Pero bien Con esto va a ser muy efectivo Para poder defendernos de cualquier cosa Ahora lo que sería un leopardo Bueno, espero que sea un leopardo Porque dijeron que no era puma Era el leopardo Bien, también No puede ingresar al centro del De cómo sería esto Del torre de cactus No puede ingresar No sé por qué De alguna manera El juego lo hizo así Bien Eso también Se supone que estos pasan por una puerta Entonces Podrían pasar sin problemas Me imagino Pero vamos a ver qué pasa Si es que se queda atascado uno en medio Tal vez sé que salga el asimado ¿Ven? Esto es muy efectivo Con cualquier tipo de animal Con toda criatura de estilo Uff Lancé lo que Bueno Vamos a probar con otro Como les digo Yo les invito A que vayan al desierto Si es que en caso Estén en una montaña Oligosa Vayan a un desierto Usen los cactus Para todo Ya que el cactus Aparte de ser Para protegerte de animales Sirve como combustible Es algo hermoso Miren El rinoceronte ni se acerca Nos tiene miedo Y todo eso gracias a los cactus Ya hemos probado con leopardos Rinocerontes Ahora vamos con un tigre También creo que probamos con un león No lo sé Pero el tigre tampoco nos va a hacer Ni un rasguño Sinceramente veo A los cactus como algo Como lo más útil que ahora Que hay en el juego Por ahora No sé que más descubra Más adelante También funciona con los búfalos Estos tienen 80 de vida Si no un mal recuerdo Y también le tienen miedo Y también le tienen miedo a los cactus No hay ni un animal hostil Que no se aleje de los cactus Con todos funciona Yo hice este tipo de De torre de cactus Para tener más espacio Para tener más ángulos de ataque Para mí no Para mi favor Ahora voy a probar con más lobos Al parecer funciona con coyotes Y lobos también Se supone que son los más pequeños Y pueden pasar tranquilamente Sin ser lastimados Vamos a poner aquí otro leopardo Son coyotes estos Ve Ah ok Tenemos osos También se lastiman Es interesante A ver si pongo uno aquí en el medio Ala Intentan escapar Salir de esta jaula De cactus Esto es interesante amigos Hemos descubierto Narnia La verga Con Uy chaval Tenemos Demasiado Ala Ahora El problema será como escapar Pero bien Si usamos la cabeza O sea Somos inteligentes Nos podemos hacer Como tipo Un pasadizo secreto Por debajo del Torre de cactus No había problema Una manera de entrar Sin salir a los alrededores Es decir Por bajo la tierra Se podría entrar A esta jaula de cactus Buena manera para cazar O Podemos construirlo improvisado Llevando cactus En nuestro inventario E irnos a unos En donde hay muchos animales hostiles Usarlos de defensa Como escudo Y ataque a la vez Es un arma de doble filo Esto de los cactus Es interesante Vamos a ver Si hay más animales Por aquí Ah ok Vamos a probarlos Con los Hombres lobos Esto sería la prueba definitiva Al parecer Ni por más que estén cerca Mio No me atacan Es excelente Bien Vamos aquí a llenar De lobos Para que Se haga una manada De lobos Y esperar a que se haga De noche Para poder probar Uy Ni por que estén cerca Mio Me atacan Esto es interesante Bien Vamos a seguir llenando Aquí de lobos A ver que pasa Es excelente Ni se acercan Por dios Esto es Esto es la hostia Dice Auronplay Hemos descubierto Algo más que América Eso es Narnia La verga Bien Creo que ya no puedo Poner más lobos Voy a esperar A que se haga de noche O voy a tratar De jugar con la Con el clima O el tiempo del juego Como estamos en creativo Y como cambiarlo Y buscamos un momento Donde sea luna Luna llena Para que los lobos Se transformen Al fin Diosito santo Se me laggea demasiado Bien Estaba como 5 minutos En intercambio De día noche Día noche Uy abrí esto Por error Y al final encontré Una noche Donde ya se conviertan En hombres lobos Vamos a hacer la prueba Más definitiva La más peligrosa Bueno estoy en creativo Así que no hay peligros De morir Estuvieran sur Igual estuviera sufriéndose Crean Chaval No me podrían creer Si es que Bueno si he visto Hombres lobos He salido en las noches He luchado contra ellos He sobrevivido Pero Nunca he usado Este tipo de escudo A mi favor Y con hombres lobos No me da mucho lag Que con lobos normales Y me dio mucho lag Cuando estaban transformándose Pero ahorita Está todo fluido Lol Mi hermano Son muy raros Los hombres lobos Los hombres lobos Tienen 45 de vida Es decir Que si quieres salir En las noches Al interperie Sin nada Al escudo Sería bueno Salir con una escopeta Armadura de diamantes Y una que otra Hacha de diamante Ballesta Con balas Yo que se Ballesta Con unas flechas De diamante O las explosivas Como están bien aquí Todas estas son buenas armas Voy a probar La escopeta contra los lobos Quiero ver si es que Como son manada Al matar a una Salen corriendo todos O todos vienen a matarme Quiero Tengo esa curiosidad Desde hace mucho tiempo En los hombres lobos Es la primera vez Que experimento Con estos Creaturas Con estas creaturas Medias O sea Uff chaval Bien Dispare Y creo que salen todos Exacto Salen todos corriendo Pero Tendría que hacer Vamos unas Yo que se Diez pruebas Para saber O Sacar una Una hipótesis Una idea O como que dice Un promedio Y con eso Sabes Es que En algunos casos Salen corriendo En otros casos Puede que vengan Hacia mi No lo se Es la primera vez Que experimento esto Bueno Yo creo que Con ya haberles Explicado Haberles enseñado Para los que no sabían Haberles recordado Que esto es lo mejor Que se pudo hacer En el survival La verga Créanme Que ahora que con esto Me voy a hacer Me voy a armar Unas torres De cactus O un tipo Eh Como decirlo Hmm No recuerdo Como se llaman Cuando tienes Una torre pequeña Para un franco Para poder Estar con un franco Y darle a todo Lo que se mueva Y bueno Podría hacer esto Fuera de mi casa Para poder defenderme Y hacer lo que yo desea En las noches Hmm Lo único malo Que no podía controlar O lo que me podría matar Ya que tengo escopete Y todas esas cosas Sería la temperatura Me puedo congelar en las noches Cuando hace demasiado frío Pero no lo sé Rick Está buenardo esto Con unos cuantos cubos de lava Al lado de mi casa Estabilizaría mi temperatura corporal Y temperatura del ambiente Para poder Hacer lo que desee Perdón los ruidos de fondo Pero es que Está bueno esto XD Bien Bien Creo que Que los animales Salen corriendo Todo tipo de animales Salen corriendo Al ver que su Su muerte Está más que asegurada ¿No? Pero bueno ¿Veis? Se transformaron Ok Pigs Ah no están En proceso de transformación Bueno Yo con esto me despido Espero que el video Te haya servido Te haya gustado Te haya encantado Y que sobre todo No solo te sirva a ti Sino a tus amigos Que vas a compartirles el video ¿Verdad? Bueno eso espero Yo me retiro Ay mi voz Aunque estamos luna llena Bueno bueno Me retiro Y espero que el video Te haya gustado mucho Y te haya servido Sobre todo ¿No? Métele la Autro Matafocas ¿Verdad? Gracias por ver el video.